Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad seguimos con las guías de Cyberpunk 2077, y vamos a hablar un poco de la reputación. Como ya muchos deben saber, en el juego vamos subiendo en dos rubros, tanto de nivel del personaje como en la reputación. Mientras el nivel del personaje nos permitirá subir en habilidades y en stats, la reputación nos permitirá conseguir mejores armas, mejor cyberware y mods, por lo que es muy importante irlas subiendo también. Si bien realizando la historia principal también subiremos algunos puntos de reputación, este tipo de misiones nos entregará sobre todo puntaje en el nivel del personaje. Por otro lado, las misiones secundarias y las tareas que vamos encontrando a lo largo del mapa son las que más puntaje en la reputación nos van a entregar. No solo en este rubro, sino que muchas veces estas misiones secundarias las vamos a poder realizar en poco tiempo, hay las que solucionamos crímenes a lo largo de Night City y que nos tomarán a lo mucho 5 minutos, y podremos irnos con buena cantidad de puntos de reputación, además de una buena cantidad de dinero. Lo que les recomiendo es que avancen algunos niveles en la historia principal, pero no dejen las misiones secundarias de lado. Nos podemos ver tentados a esto, ya que de verdad la historia es muy interesante, pero démonos un tiempo para las otras también. Hay una en particular, que me parece nos ayudará mucho en la reputación y en el dinero, y no es para nada difícil, y lo mejor de todo podremos realizarla bastante temprano en el juego. Es un conjunto de misiones, unas 6 o 7, que juntas nos tomarán hacerlas unos 30 o 40 minutos, pero la cantidad de puntos de reputación serán suficientes para subir por lo menos dos niveles. Además podremos juntar unos 15.000 ladies, así que si no las han hecho aún, les recomiendo lo hagan. Estas misiones empezarán cuando vayamos a buscar nuestro auto en un estacionamiento y aparezca un auto de Delamain y destroce el nuestro. Esta misión se llama ¿Cuánto te debo? Siguiendo esa misión iremos a las instalaciones de Delamain y él nos dará unas tareas que son bastante fáciles, que son básicamente rastrear a autos de la compañía que se han perdido. Son misiones realmente divertidas, lo que sí vamos a tener que manejar bastante por Night City, pero si las hacemos empezando a jugar también nos pueden servir para conocer lo grande del mapa. Así que por lo menos a mí me pareció bastante divertido manejar, encontrar los autos, cada uno tiene una historia diferente. Como dije antes, no son difíciles y después de cada misión nos depositarán un poco de dinero, así que podríamos hacer las misiones poco a poco o hacer de frente todo. Por mi lado lo hice así y como ya les comenté, al final sales con más o menos 15.000 ladies y por lo menos dos niveles más de reputación. Entonces básicamente, para subir la reputación tenemos que avanzar con las misiones secundarias, poder un stop en las principales y darle chance también a las otras, ya que si bien subir de nivel al personaje lo lograremos con la historia principal, subir la reputación es igual de importante, ya que nos abrirá acceso a muchas más opciones de personalización, ya que como les mencioné en el vídeo anterior del cyberware, es muy importante adquirir estos recursos temprano, ya que más adelante suben de precio. Bueno gente, espero que el vídeo les haya gustado, si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos o con alguien ustedes crean el vídeo le puede interesar, así ayudarán muchísimo el canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita, para que no se pierdan ninguna novedad de Cyberpunk 2077 y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del discord que está en la descripción abajo y también les dejo el enlace al facebook del canal por donde haremos la mayor parte de los directos. Síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos por acá. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.